¡Suscríbete al canal! 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 Una gran persona que yo encontré dentro del hogar, y hablábamos el otro día de la diferencia entre tener una casa y tener un hogar, ¿no? Y lo importante del hogar, porque inclusive hasta con casa no se tiene hogar a veces. Y la verdad que para mí, y para Fer, y para nuestro equipo, Marita Erpen, María Laura Erpen, conocida más como Marita, para nosotros es un honor que nos permitas dejar un poquito de lo que nos dejaron a nosotros en este espacio. Empezando por la radio. Sí, yo creo que ustedes también hacen eso del hogar, porque el hogar es donde nos sentamos alrededor de la mesa a compartir la vida. Y bueno, y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, compartir nuestra vida con la vida de los chicos, con la vida de la comunidad, con una realidad que ya existe y que nosotros queremos acompañar. Tengo una gran sorpresa, tenemos una gran sorpresa para los pocos que nos estén escuchando, que ya son bastantes entonces. Entonces, vamos a ponerles un... Fer, tirame uno de los himnos del hogar. El hogar tiene una producción musical. Hay un cura que nos hace temas en el hogar. Y después de un poquito del tema, vamos a sacar al aire... No, es los temas musicales, no están. Ese. Después del tema, sacamos al aire a una de las figuras, a mi criterio, más importantes dentro de esta obra, que es el hogar de Cristo. El padre Pepe Di Paola. En un ratito está con nosotros, nos vamos a entrar en comunicación con él. Vamos a arreglar un tema, cualquiera. Saca ese. Ahí está. Entramos un poquito en el tema, nos comunicamos con el padre Pepe Di Paola. Estamos en una técnica medio compleja. Vamos con un tema musical. Vamos con un tema. Ya está. Y entra Pepe, en un ratito yo. Qué placer que tengo de nuevo. Ahí vamos. Y sale ese. Este es un tema muy importante, muy hermoso. Me lo regaló una amiga un día. Me dijo, ¿sabías que el Averizo escribió este tema? Y cuando lo escuché, lo interpreté como un poema. Dios te bendiga, ¿cierto? De la Averizo. Dios te bendiga. Y es que me he acostado en el medio de una guerra, donde las balas querían dormir en mi cabeza. Llegó la corpia y se abusó. No vino sola, eran dos. Se paró en frente y se presentó. Me dijo, buen día, soy el terror. He caminado con la mirada, sin mirar nada. Y en cada paso mi alma se parte en mis pedazos. Te juro, hermano, la soledad no es sentirte solo. La soledad es sentirte desamparado. Que en esa soledad me encontró. Me dijo, de esta me encargo yo. Decirle a la angustia y ante el flor, que no existe si aquí estoy yo. No. 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 también animar a otros porque hay personas tan grandes que nos dan todo su afecto, todo su abrazo, pero también su apoyo y su acompañamiento cuerpo a cuerpo y que toman la vida nuestra y la de los chicos como un gran destino de toda su fuerza, de toda su vida, de todo su amor. Este amigo es un gran amigo y por eso nosotros quisimos que estuviera hoy como piedra fundamental para anunciar estos 15 años del hogar de Cristo y este fuego que sentimos también por los 10 años del Papa Francisco. Y bueno, así que les voy a presentar a nuestro amigo, amigo de Guadalajara, amigo del hogar de Cristo. Le decimos a nuestro padre y amigo Pepe Di Paola que ingrese al aire, que esté con nosotros. ¿Está ahí Pepe? ¿Está Pepe por ahí? Se escucha muy bajito. Hola. Ahora sí. Hola, hola, padre. Sí. ¿Cómo te va? Ezequiel López te habla desde acá, desde el primer programa del hogar de Cristo. Estaba, estábamos con un problemita técnico. Programa, taller, escuela, primer programa. Todos son errores, pero... Está bien. La vida como se da. La vida como viene. Como viene, exactamente. Así es. Bueno, la verdad que un honor, un placer que estés compartiendo este humilde espacio de comunicación con nosotros. Obviamente, un placer formar parte de esta obra y de este trabajo. Y bueno, en principio a tu disposición. Dardo está queriendo dar una noticia a la comunidad de Guadalajara, muy importante, que yo al principio del programa no lo dejé. Que es la peregrinación de la Virgen. Así que bueno, lo voy a dejar a él. Y me gustaría que él te diera la bienvenida a este taller, a este taller de radio y de comunicación. Bárbaro. ¿Sí? Ahora sí, Dardo, todo tuyo, Pepe. Porque dijo, dejame hablar con Pepe, a mí, que quiero hablar yo con él. Así que estamos ahí con Dardo. Gracias, Pepe, en serio. Bueno, Pepe, estamos muy contentos de escucharte vos, porque estamos motivados por estos 15 años del hogar de Cristo en marzo del 2023. Y también que coinciden con los 10 años del Papa Francisco. Y como vos nos acompañaste desde el principio, nos ayudaste, nos animaste, nos dijiste, Guadalajara puede, puede también tener un hogar de Cristo, también puede acompañar la realidad de allá. Y bueno, nunca, nunca nos han soltado la mano, han sido una espalda enorme para que podamos abrazar a tantos chicos, a tantas mujeres, a tantos niños. Incluso meternos ahora con el tema del trabajo, de la vivienda, cosas que a Guadalajara le hacen mucha falta. Y bueno, queremos con esa alegría preparar la venida de la Virgen de Luján, que viene desde la Basílica, después que termina la peregrinación de los jóvenes. Así que queremos durante todo este tiempo estar alentando a la participación de toda la población de Gualeguaychú, de todas las parroquias, de todos los que nos acompañan en el parque industrial, en las casas donde nos ofrecen trabajo, donde nos acompañan siempre, a ver qué abrazo tan grande nos da la Virgen para que podamos seguir adelante, seguir caminando con alegría. Pepe, contanos un poco al respecto de tu visión sobre la peregrinación de la Virgen en este momento que se viene. Mirá, yo creo que hay dos cosas. Yo cuando le escribía al Papa Francisco la idea de la peregrinación, le puse que la idea era visitar los centros barriales, y él me puso la palabra también consolidar los centros barriales, ¿no? En todo el lugar donde hay un hogar de Cristo, en el país, que se han visitado por la Virgen de Luján, que es la patronal argentina y una manera de unirlo, porque yo creo que el paso de la Virgen une la historia de todos los centros barriales que son de la misma raíz, pero por ahí un crecimiento diferente. Por ejemplo, el de Gualeguaychú se convirtió en un ejemplo para todo el país, porque han hecho muchísimo en la organización, han trabajado muchísimo en lo comunitario, y en algunas cosas todavía hasta Gualeguaychú fue pionero en este centro barrial, en lo que significa, por ejemplo, el trabajo, la profundización cuando se presentó su libro. Yo creo que Gualeguaychú es una de las bendiciones más importantes que tuvo el hogar de Cristo en estos 15 años, ¿no? Y bueno, en ese peregrinar yo creo que está esto que dice Francisco, ¿no? Consolidemos lo que estamos haciendo y seguir caminando, y será que vuelve aquí la Virgen de Luján después de todo el peregrinar y vamos a celebrar todos los centros barriales juntos en marzo del año que viene, cuando termine este andar, y la vemos como todos los años, pero con esta motivación, 15 años, que es un cumpleaños importante, y 10 años del papado de Francisco que nos ilumina de una manera especial, sobre todo en esta mirada que hacemos de la Iglesia de los hogares de Cristo, ¿no? Esto de recibir la vida como viene, de una Iglesia en salida que no se quede encerrada, sino que trabaja, que ayuda, que no tiene una mirada de descarte, bueno, esto es lo que es el hogar de Cristo en todo el país, y Gualeguaychú lo ha sabido llevar adelante, y realmente se transforma en uno de los buenos ejemplos que tenemos para mostrar a la sociedad, ¿no? Vos sabés, Pepe, que yo soy uno de los nuevitos en el hogar de Cristo de Gualeguaychú, y la verdad que me estoy encontrando con seres humanos de una nobleza espiritual increíble, la verdad que me siento honrado de poder trabajar con ustedes, y más que ninguno quiero comunicar lo que estamos haciendo, o lo que están haciendo, y a lo que nos estamos sumando nosotros, desde la obra, ¿cierto? Conocí en el hogar a una persona que recién llegó al estudio, que me está acompañando en esto del taller, ¿viste? Lo importante que es un taller dentro de un centro comunitario, Javier, Javier Asim, él es el que se ocupa de la pastoral acá en el hogar, ¿está bien dicho? Porque tu cara, no, le pregunto a Javier, me está poniendo una cara como diciendo, me estás presentando como alguien importantísimo, y hoy hablábamos, Javier... Yo me entero de eso también, ¿sí? Claro, buenísimo, bien, entonces, bueno, mi trabajo es comunicar, ¿no? Así que te lo comunico. Yo me siento muy honrado de haberlo conocido, Pepe, y creo que hoy estábamos hablando en la mañana cuando estábamos yendo para el hogar, ¿qué le preguntamos a Pepe? En un primer programa de radio, ¿no? Entonces, me dijo, bueno, que te lo pregunte él, me dejó una historia muy interesante, ¿no? De cuando vos viniste a misionar acá a Gualeguaychú, y la experiencia que dejaste en los pibes del hogar. Hoy me la recordaron en una de las charlas pastorales, y la verdad que después te vamos a hacer un regalito, ¿eh? Pero bueno, nada. Muy bien. Quería presentarte a Javier, que él te quiere hacer algunas preguntas también al respecto de lo que tiene que ver con el hogar y la misión de familia, ¿no? Bueno, hola, Pepe, ¿cómo estamos? Bien, salió, ¿cómo estás? Qué lindo poder escucharte. Lo mismo digo. Bueno, aquí no te están tomando un mate ahí, ¿no? Esto que planteabas, ¿no? De que el Papa te decía que no solo busques la visita de los hogares, sino que busques afianzar los hogares. Entonces pensaba en lo lindo de lo que es el proceso evangelizador. Precisamente, la evangelización pasa por ahí, ¿no? No solo por acompañar lo que ya está dado, sino ver cómo despierto nuevas comunidades, y cómo esas nuevas comunidades ayudan también a que se sostengan en el tiempo. ¿Pasa por ahí algo al proceso evangelizador? Sin duda, o sea, hacer algo que sea momentáneo es fácil, ¿no? O sea, que ya organizar un festival, organizar una maratón, empieza y termina en el día. Pero hacer algo que se sostenga en el tiempo, que hay que ponerle ganas todos los días, que sabés qué fruto, los frutos se dan cuando hay paciencia, cuando hay, cuando uno sabe esperar. O sea, es un trabajo, ¿no?, para gente que quiera resultados ya. ¿Viste? La sociedad nuestra está acostumbrada de decir, bueno, todo lo hace ya, todo rápido, todo tiene que salir. Y ahora, si no salió como yo quería, paso a hacer otra cosa. Ese es un trabajo de paciencia, y consolidar significa justamente esperar mucho tiempo, muchas veces, para lograr que ese objetivo se pueda concretar, ¿no? A veces, muchas veces, la historia de nuestros pibes es esa, que empiezan, caen, empiezan de vuelta, y a lo mejor se enganchan en la tercera, y hoy lo ves a lo mejor con su familia, lo ves trabajando, lo ves con un futuro, y bueno, si uno lo hubiese juzgado la primera vez, hubiésemos sido injustos con su propia vida, ¿no? Entonces, hay algo que nos tiene que tomar, que es justamente esto de ser un arrebatado. Creo que es tiempo de paciencia para trabajar en el hogar de Cristo, y tiempo de espera. Y bueno, organizando la esperanza, ¿no?, que es la canción que hicieron acá en la parroquia nuestra, creo que es eso, ¿no?, organizando la esperanza de tanta gente que está mal, y eso significa, no de un día para el otro, sino de un tiempo, y el tiempo lo pone Dios también, ¿no es? Esto suena re que te lindo, suena bien, y entusiasma también. Así como entusiasma también este hecho de saber que evangelizar es pegar este grito, ¿no? Y mirá qué bien que viene de la mano con este primer programa también, que acá se trata de dar el grito sagrado, como le quisieron llamar al programa. Un grito sagrado que quiere convertirse en anuncio efectivo, en anuncio eficaz, en anuncio que pueda convertirse, como se planteaba desde el comienzo, en voz de los que por ahí han sido tantas veces callados, tantas veces silenciados, o tal vez se les hizo creer que su palabra no valía. Entonces, por eso no tenían qué decir. Por otro lado eso, y por otro lado lo lindo de que en esta etapa, como parte de esta hora linda de iglesia que nos toca vivir, este hecho de que se haya decidido poner el acento en la iglesia en salida, ya no un lugar donde uno va a pasarla bien, o donde nos quedamos peinando las ovejitas que tenemos en el corral, sino que salimos a buscar a las otras que están fuera todavía. Habla muy bien del dinamismo de la iglesia y de esta hora linda que nos toca vivir. Más todavía. Una de las cosas más fuertes que los chicos siempre plantean en el corazón del hogar es que muchas veces lo que les llevó a caer, digamos, en el consumo, en este consumo problemático, es el hecho de no saberse importantes para nadie, no saberse valorados por nadie, no sentirse queridos a veces ni en el propio contexto o ámbito familiar. Y acá es la madre que sale y abraza. Es María como madre la que sale a abrazar a cada uno, ayudando a recoger esos pedacitos rotos que andan dispersos por ahí, ¿no? Y es así, yo creo que la presencia de María en la historia nuestra, porque se hizo presente en toda la historia de la humanidad, y fue esa, ¿no? Fue abrazar y los pueblos en los momentos más difíciles, siempre en el rostro de los más humildes, en Juan Diego y en el Nero Manuel, y yo creo que viene a abrazar justamente como buena madre a los hijos que tienen más problemas, aquellos que están peleando por su recuperación, y pues este andar de la Virgen, yo creo que va a ser visitar, consolidar, y yo digo, es como la visita a Isabel, ¿no? Que cuando uno lee en el Evangelio que la Virgen, a pesar que estaba embarazada, ella sale a ayudar, y va a ayudar a Isabel que estaba, era mayor, que iba a tener a su bebé, y todos sabemos lo que es cuando una mujer va a ayudar a otra a tener su bebé, que, bueno, se ocupa de todo, bueno, la Virgen hizo eso con Isabel, y creo que en la visita que va a hacer a cada hogar de Cristo, a cada centro barrial del hogar de Cristo, en el fondo se va a estar ocupando y llegando el corazón de cada una de las personas, no solamente de los chicos, sino de aquellos que trabajan para el bienestar de los chicos, ¿no? Para sacarlos adelante. Yo la verdad que estoy extasiado. Para mí es un placer estar donde estoy, grosos de la vida social, de verdad. Padre, te queríamos hacer un regalito, gracias, en serio, por esto, es importantísimo para nosotros. Como taller de radio del hogar, como profe de taller de radio, te quiero agradecer muchísimo tu presencia en este momento, y las palabras que acabas de tirar son más que mensajes, órdenes. Claro, impresionante. Quería regalarte algunos audios que te hicieron los chicos del hogar, algunos mensajitos que te grabaron. ¿Puede ser? ¿Nos permitís cinco minutos más? Muchas gracias. Dale, ahí vamos, a ver, vamos a ver si sale. Tiene el espacio de Niño, es el espacio de Niño del barrio Franco, de la zona de La Cuchilla, pertenece al hogar de Cristo, este espacio, y estoy con Francisco, que quiere mandar un saludo muy especial. Hola, Fran. Hola. Iba a decir, Pepe, que... que iba a decir que muchas gracias por hacer el hogar, así vengo a jugar hacia Pepe. Y también está Marlene, que quiere mandar también un saludito. Hola, soy Marlene. Muy bonita. Bueno, un saludo y para todos los que están escuchando, y Fran creo que quiere dar el cierre. ¿Qué? Iba a decir que muchas gracias por hacer el hogar, así vengo a jugar, a jugar con la plastilina, saltar a la cuerda, y a la pelota, a cocinar, de todo. Chau. Agarrate un día, todo bebo. Hola, me llamo Alessi, estoy en el hogar de Cristo hace dos meses, ahora estoy empezando el taller de radio, empezamos la semana que viene en vivo, así que, bueno, le mando saludos, padre Pepe. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va, padre Pepe? Acá le habla Claudio Vargas, un payador sureño. Ya le vamos a hacer una canción para mandarle un improvisado con Javier, acá con el amigo. La verdad que lo felicito mucho, y que Dios me lo bendiga siempre. Ahí me han comentado un poquito, acá los muchachos, del tema que ha inaugurado el hogar, y la verdad que es algo muy lindo, donde hay muchos chicos que están en las calles, tanto criatura, madre, y todo eso, que hoy pueden venir a un refugio como este, y la verdad que yo también estoy muy agradecido, porque me han abierto las puertas del hogar, y bueno, mandarle un abrazo muy grande, y que Dios me lo bendiga siempre. Ya le voy a mandar unos versos seguramente, esta misma tarde nomás. Pepe, bueno, nada, ese es nuestro humilde obsequio, en agradecimiento a tu presencia con nosotros hoy. La verdad que hermoso regalo, muchas gracias, la verdad, de todos, la verdad, y, y bueno, yo la verdad que siempre pongo el ejemplo de Guayaguaychú, no porque estoy hablando ahora de Guayaguaychú, sino que he visto ahí como los laicos pueden realizar cuando se unen en forma organizada, con una meta muy grande, que empezó con Dardo, después se fue afianzando con la participación de muchos, y hoy día es una propuesta más que importante, y que como decía, en ejemplo de cooperativa, de construcción, de muchas cosas, el hogar, el centro barrial, y el hogar de Cristo, de Guayaguaychú, se convierte también en un ejemplo, para poder replicar, ¿no? Así nos vamos copiando, y está bueno eso, porque la riqueza que tiene cada centro barrial, es como que enriquece al resto, si no se mira como en otros lugares con envidia, sino más bien como con ganas de imitar, y yo creo que el centro barrial, el hogar de Cristo de Guayaguaychú, tiene muchas cosas muy buenas para brindar, que de hecho están ayudando a que otros puedan organizarse, y bueno, y organizarse cada vez mejor. Absolutamente de acuerdo. Javi, ¿algo que agregar? Dardo. No, agradecerle a Pepe por su amistad, por acompañarnos tan cálidamente siempre, y bueno, todo lo que vamos compartiendo de la vida, en esta amistad de caminar con Jesús, abrazar a nuestros hermanos, a recibir a la Virgen ahora también, así que, bueno, muy contento Pepe de hablar con vos, y ojalá que pronto nos podamos ver, y podamos también charlar con los vecinos de Guayaguaychú, sobre los temas que más nos preocupan, ¿no? El trabajo, la vivienda, la educación, y bueno, nuestra propia vida, ¿no? La vida que vale en cada instante. Nos estaremos viendo, bueno, antes y también durante la peregrinación, allá en Guayaguaychú. ¿Te vamos a tener la peregrinación, Pepe? Sí, sí, voy a ir unos días. Ah, interesantísimo. Estaré. Te extrañan acá, ¿eh? Te extrañan. Yo también extraño a Guayaguaychú. Javi, no, pensaba en lo lindo de los mensajes de los chicos, porque cada uno de esos mensajes hablan de la vida, digamos, ¿sí? De un espacio donde la vida circula, y donde uno está llamado a entusiasmarse más con la vida, abrazar mejor la vida que tiene. Esa vida que le fue dada como en préstamo, y que simplemente hay que cuidarla. Entonces que los chicos, el caso de Fran, este gurisito que decía que, gracias Pepe, porque hiciste este hogar donde yo puedo venir a jugar. Te puedo venir a jugar. Ahí se conecta con la vida. Y ahí es donde se conectan con la vida también tantos chicos que van pasando. A veces van, vienen, pero bueno, queremos ser un lugar donde la vida se pueda vivir con intensidad. Y esto es lo lindo. Pepe, y no podemos despedirnos de vos sin pedirte que nos des la bendición. No solo para el taller de radio, sino para seguir también afianzando el crecimiento del hogar. ¿Cómo no? Bueno, a Dios que nos bendiga, bendiga el hogar de Cristo de Guaychú, que bendiga este espacio de comunicación, para que sea la riqueza espiritual en el corazón de muchos. A veces los nudos en la garganta hacen que las palabras no salgan como corresponden. Pepe, un placer haberte escuchado. Espero seguir caminando al lado tuyo, trabajando para esta hermosa obra. De verdad, muchísimas gracias Pepe. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Increíble. Un abrazo para vos. Increíble. Increíble. Javi, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Te llegaste tarde. Uf, qué programón. Bueno, lindo, lindo, lindo. Arrancamos, arrancamos. Arrancamos. Mirá que estamos al aire todavía. No sabía que estás, báilale bien. Esto es vida. Esa era. Ahí está. La vida como viene. ¿Qué pasó? Qué va bien. ¿Qué vas a poner? La vida como viene. Ah, la vida como viene. Vamos a poner un tema de la vida como viene. Gente, nosotros, voy a pisar ese tema. Este es uno de los himnos del hogar de Cristo. Escuchá, mirá. Esta gran noticia de poder luchar contra la injusticia. Te quiero pedir que salgas corriendo para ayudar al que estás sufriendo. la vida como viene. vamos a recibir y dar al que no tiene. Porque de eso se trata, como decía el padre Pepe, gran ser humano. no me la bajé, no me la bajé, dejámela bien arriba. Ahí está. La vida como viene. La vida como viene. Este fue el primer programa de radio, taller del hogar de Cristo. Gracias, Mauro. Gracias a la 107.5 FM Avenida. Gracias Dardo. Gracias Javier. Fer, compañero de Aventuras. Muchísimas gracias. Marita. Mi... Marita ahí. Mi ángel guardián. Marita ahí. Marita es la música inspiradora. Mi nombre es Ezequiel López. Y entre nosotros y todos los que menos puedan decir, contar o pedir ayuda, acá estamos. Vamos a hacer entre todos esto. Vamos a hacer entre todos un grito. Vamos a hacer entre todos un grito sagrado. María y Jesús Ellos no te engañan Hagamos lugar En la gran familia Que la vida viene Y hay que recibirla La vida como viene Vamos a recibir Y dan al que nos tiene esperanza La fuerza para vivir La vida como viene Vamos a recibir Y dar al que nos tiene esperanza La fuerza para vivir El grito sagrado Un programa de radio Escuela del Hogar de Cristo de Huelehuaychú Un espacio de construcción inclusión contención y espiritualidad Un medio para que todas las voces puedan formarse en un solo grito El grito sagrado Hace más ruido un solo hombre gritando que cien mil hombres callados Ahora nos vas a poder escuchar Todos los martes de dieciocho a diecinueve por la ciento siete punto cinco FM Avenida Un espacio de construcción inclusión contención y espiritualidad El grito sagrado Ahora nos vas a poder escuchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!